Nathalie En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya A mi atardecer Ya no has vuelto más Quien te cuidará Vivirá por ti Quien te superará Nathalie Nathalie Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya El amanecer Oye tú cantar ¿Qué será que a ti? ¿No te importa ya Que yo sufra así? Nathalie 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 ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? No te importan para el gio sufrase Natali, Natali, Natali.